...que nos hagan creer que el peruano puede mucho más, ya, de los victorianos, llevemos ese contexto, le hice el homenaje final, desde la historia mundial, vea, que hay gente, que el mundialito de la victoria, amor, háganos un espacio para que... ...en la paz, en el amor y sobre todo... ...señora, milagros, este mundial es un homenaje al periodista profesional, deportivo, Daniel Perú, ...que fue, voz de estas eliminatorias y con sus narraciones apasionadas, nos hizo creer que la clasificación fue posible. ...acá, frente al Estadio Nacional, donde muchas veces narró, y a puertas de la victoria, cuna de grandes deportistas, como Pizarro, Farfán, Guerrero... ...y también de estrellas de ayer, como Lucho Lafuente, Chumpitás, Cubillas, Caico González, Tío de Paolo... ...nosotros, acá, queremos rendirle un homenaje a Daniel Perú, por hacernos creer que era capaz la clasificación y por darnos la fe que podemos... ...que somos más grandes que nuestros problemas. ...señora, milagros, este año, el Mundialito del Porvenir, en su sesión 68 edición, lleva el nombre de Daniel Perú. ...y por primera vez, y por primera vez, también se fue a la final de damas. ...como no hacerte un homenaje a Daniel, que Dios te tenga la gloria. ¡Gracias! 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 una palabra que he repetido este tiempo desde casi el primer día que Daniel nos dejó físicamente. Daniel nos dejó físicamente, pero Daniel seguirá en el corazón de todos. Su voz que unió un país, su voz que nos conmovió y nos transmitió mucha emoción, mucha pasión, mucho sentimiento de identidad, de sentirnos parte de un país y de un triunfo que lo veíamos tan lejano seguirá. Y Daniel trascendió en el tiempo. Para mí y para mis hijas es un honor acompañar este gesto hermoso de tener a Daniel frente al estadio. Mis hijas lo verán, vendré para que lo vean. Les mandaré una foto hoy también para que vean a papá acá frente al estadio. Es emblemático y es para nosotros como familia hermoso este gesto. Yo agradezco a las personas involucradas en que esto se haya podido ejecutar. Al artista, ¿dónde está? Que lo abracé hoy. Pablo, quiero darte un abrazo, ¿sí? Pablo, Pablo, venga. Yo agradezco el cariño, Pablo. El arte es una manifestación también que nos ayuda, así como el deporte, ¿no? A poder expresarnos, a poder canalizar emociones. Y yo he sentido a Daniel acá, ¿sí? Con nosotros. Les sigo agradeciendo. Les decía que la palabra que más usaba este tiempo es gracias. Gracias por tanto cariño que yo sé que viene de Daniel. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Reiterativamente es gracias. Te vuelvo a ver y vuelvo a decir gracias. Gracias por tanto cariño. Gracias por ese reconocimiento inmenso hacia el trabajo duro de Daniel. Daniel sigue presente. Para mí es un gesto importantísimo. Estando frente al estadio. Poderlo ver. Que mis hijas lo vean y lo van a ver. Es emblemático que esté acá. Que esté frente al estadio. Es seguir teniendo a Daniel. No físicamente pero... Daniel trascendió. Y Daniel estará. Estará con nosotros en este tiempo y en este año. Tan simbólico para nosotros y para la gente de fútbol. Para nosotros es un honor como familia. Ver esto agradecido al artista. A Pablo. Gracias. Gracias a las personas que tuvieron que ver con esto. Que para nosotros es un honor. Gracias. Se imaginó, señor. Para terminar, sé que está muy conmovida. Que Daniel tenga tanto cariño. Que esa voz inmortal quede en la memoria de todos los peruanos. Y que hasta ahora lo sigan recordando con mucho amor. Nosotras como familia. Estamos cobijadas de mucho cariño. Cariño que recibimos desde el primer día que pasó. Que Daniel partió y nos dejó físicamente. Porque Daniel no está físicamente. Pero su recuerdo y su voz estará siempre. Estará asociado a este tiempo hermoso de fútbol. Este tiempo de victoria. Que no tenemos mucho. Que no tenemos muy a menudo. De triunfo. Y su voz está y trascenderá con él. Eso es algo que nosotras tenemos como legado. Y que vamos a cuidar. Daniel dejó una marca personal importante. De trabajo duro y limpio. Conectó con su pasión inmensa hacia miles de personas. Que nos cobijaron a nosotras como familia. Y esa emoción. Ese trabajo con pasión. Ese trabajo duro, fuerte, honesto. Es lo que ha hecho que él sea reconocido tanto tiempo. Yo no puedo pensar en más que seguir agradeciendo. La generosidad y los gestos espontáneos de muchas personas. Estar en este distrito también es emblemático para el fútbol. Gracias por este gesto de nuevo. Y gracias por seguir pensando que Daniel está. Seguirá presente. Sobre todo en este año importante. De fútbol y de victoria. ¿Qué siente al ver ese mural tan grande con Daniel ahí? Orgullo. Es un honor para nosotras como familia. Tenerlo frente al estadio. Y agradezco al artista y a las personas. Esta es una iniciativa de los vecinos de la victoria. Que hemos puesto el nombre de Daniel Pedro. A esta 68 edición del Mundialito del Porvenir. Señora Milagros. Una placa recordatoria. Para que pueda llevarlo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!